Porque les dieron su buena música y los dejamos con los libros recomendados para esta semana. Libro, Sé tu marca personal. Autora, Claudia Palacio. Edita, Intermedio Editores. La autora presenta a los lectores un método para que cada persona pueda construir su propia marca, reconociendo aquello que lo diferencia a nivel personal y profesional de los demás. La estratega laboral, Claudia Palacio, le da a conocer a los lectores estas herramientas claves de modo que puedan enfrentar las nuevas demandas del mercado laboral cada vez más dinámico y competitivo. Hola mis amigos de City TV. Estoy muy muy feliz porque vengo a presentarles mi libro, Sé tu marca personal. Conócete, identifícate y vende tu talento. Este libro lo que hice fue crear un paso a paso para construir una marca personal fuerte y contundente. Te va a enseñar desde el momento cero a entender cómo hacer para potencializarte, para darte a conocer, para que realmente tengas más y mejores oportunidades en el mercado laboral. El libro logra llevar a los lectores a un viaje interno de autoconocimiento, donde a través de ejercicios, preguntas, reflexiones e historias personales, enseña paso a paso cómo tener visibilidad y comunicar de manera asertiva para construir una vida laboral de éxito. Están cordialmente invitados a la Feria del Libro. Vamos a tener un conversatorio el 21 de abril a las 7 de la noche en la Feria del Libro. Así que los espero porque además después vamos a tener evento, vamos a firmar libros. Va a estar súper lindo, así que nos vemos el 21 de abril, 7 de la noche. El libro ya está disponible en todas las librerías del país. A la mañana 30 minutos. Con esta información llegamos al final de Arriba Bogotá.